Levanta tus manos al rey Al estar aquí reunidos Hoy venimos a entregarte Nuestra alabanza Con todo el corazón Al estar aquí reunidos Hoy venimos a postrarnos En tu presencia Para dártelo Espíritu Santo Manda tu fuego Llena mi vida Con tu poder Espíritu Santo Manda tu fuego Llena mi vida Con tu poder Al estar aquí reunidos Hoy venimos a entregarte Nuestra alabanza Con todo el corazón Con todo el corazón Al estar aquí reunidos Hoy venimos a postrarnos En tu presencia Espíritu Santo Para dártelo Espíritu Santo Llena mi vida Con tu poder Espíritu Santo Espíritu Santo Manda tu fuego Manda tu fuego Llena mi vida Con tu poder Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Manda tu fuego Llena mi vida Llena mi vida Con tu poder Espíritu Santo Llena mi vida Espíritu Santo Llena mi vida Llena mi vida Espíritu Santo Manda tu fuego Llena mi vida Llena mi vida Con tu poder Si, Señor Espíritu Santo Manda tu pecho Llena mi vida Con tu poder Espíritu Santo Manda tu pecho Llena mi vida Con tu poder Con tu poder Manda tu pecho Manda tu pecho Manda tu pecho Manda tu pecho Espíritu Santo Manda tu pecho Aquí, Señor Él es del lugar, sí Señor Él es el lugar, el cielo en cada corazón Él es el lugar, el cielo en dos Si pides el voz, si Espíritu Santo Manda tu fuego, llena mi vida Llena mi vida con tu poder Oh, cantemos juntos Espíritu Santo, manda tu fuego Llena mi vida con tu poder Espíritu Santo, manda tu fuego Llena mi vida con tu poder Espíritu Santo, manda tu fuego Llena mi vida con tu poder Llena mi vida con tu poder Él es el lugar, el cielo en cada corazón Espíritu Santo Espíritu Santo El Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!